Oye chupeta esta asustado ahora, esta es la vena del cómodo, este sabe los colores Comienzan a hacer su nombre Que tal mi gente, antes de que empiece el video Quiero invitarte a participar en este gran concurso Que son 5 mil pesos, patrocinado por Dejeque Si quieres participar y ganarte los 5 mil pesos Solamente tienes que suscribirte al canal de Youtube de Dejeque Ese que apareció ahí Segundo paso es seguirme a mi en Instagram Y tercer paso, etiqueta a 3 personas en el video que yo subí a Instagram promocionando el concurso Ve a Instagram, etiqueta a 3 personas, cumple los pasos Y el día 7 de febrero estaremos eligiendo el ganador en vivo en Instagram Lo elegiremos al azar, de acuerdo a lo que etiquetaron Todo lo que etiquetaron a 3 personas Ya ustedes saben con la aplicación en vivo vamos a hacer la ruleta Y el que elijamos, ese será el ganador El 7 de febrero, vamos al video sin más preámbulo Aquí tengo el abecedario señores Esta mujer ¿Cómo es tu nombre? Jaili ¿Cómo es tu nombre también? Taina Ah, ella es de los Tainos, de para qué lado Señora, aquí estoy con Manchao también, el más troteado del mundo, del universo Raputín se presenta en persona Aquí está Chupeta Rd Espérate, espérate Raputín se presenta en persona Y en los otros videos, ¿cómo me presento? ¿Cómo animal? ¿Cómo animal? Jajaja Bueno, hizo tu ablojo, hizo tu ablojo ¿Cómo comunica mi gente? Jajaja Señores, miren, ahora la vuelta es ¿Dónde están los cuartos? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Ah, pero yo guardé los cuartos Espérate Señores, esos 500 pesos que yo voy a dar ¿Eh? Lo guardé para allá, hermanito Para que no lo encuentre nadie, hermanito Para que cuando me digan, dame tanto No tengo, estoy roto Encondido el que están Ustedes saben que ustedes siempre Comenten ahí debajo El que tiene un encondido secreto Dije secreto El que tiene un encondido secreto En la cartera Yo quiero matar a Moleno Señores, entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a concursar ¿Eligieron su pareja cada quien? Sí Y a casarnos que vamos Ok, primero van a competir las mujeres Las mujeres van a... Sí, sí, sí Ok, ok Primero competirán las mujeres Ok Y estaremos descalificando las personas Como descalificamos En el día que estaban enganchados en la pared Es decir, que la mujer que no calificó en esta vuelta No va para las finales Es decir, que ustedes, depende de ustedes Mete mano ¿Qué hacemos? Son dos videos Hacemos primero el de armar su nombre Tienen que armar su nombre O primero hacemos el... Armar el nombre Yo primero comanchado Arme el abecedario Arme el abecedario Arme el abecedario el nombre ¿Qué creen? El nombre El nombre primero Ok mi gente Por ahí por la tarjetita Está el video Donde ellos tuvieron que armar el abecedario completo ¿Qué pasa? Que el que gana se lleva los 500 pesos Ellas tienen que armar su nombre En poco tiempo Alguien que me apriete un cronometro por favor No hombre No, es que llegue primero Ok, ok Que en el mes su nombre el primero gana Si, esperate Trampa flaca Uy, sin trampa flaca Es descalificado Si Tienen que escribir lo correcto No va a perder que ese nombre es demasiado largo Un manchado y sociado No, que tiene nombre largo Se enbromaron Ok Perfecto Una piedrita Una piedrita La motivación La motivación Ahora el que me ha estado aquí Voy a ganar el piñe Pácil Así mismo Ok Viene dice A la cuenta de uno Se sumergen hacia arriba Oye ahora Como que esto tiene que ver Con el baile enganchado Ok Yo estaría aquí supervisando señores El supervisor A la cuenta de uno Comienzas a armar tu nombre A la cuenta de dos Si Y a la cuenta de tres Derecho Se vea bien Y se vea bien Se busco el nombre Vale Aquí no está con la ¿Para avanzar entre uno? Lo encoje ahí Para ver ¿Dónde lo traes allí? Mira la hiriana ahí El nombre No Es tu apellido Ya Este es tu apellido Ok Ya no Ay bro Me falta mira santana ya yo lo hice ahí el apellido por eso mismo contrera ahora porque ustedes hicieron su nombre barate se pondrá ya una verdad me ha ganado Contra esta Contreras. Contreras. Ana Polo. Hola, mira. Contreras perdido. Ella perdió porque falta la S. Contreras. Ahí dice Contreras. Contreras. No, tampoco dice Contreras. El de él en que ninguno ha terminado. Ninguno ha terminado. Mira la I. Mira la I. Mira la I. No, eso no es una N. Es una Z. Quítate. Es una Z. Es una Z. Es una N. Contreras. Contreras. Ustedes la están ayudando porque están mal. Ustedes están mal. No la pueden robar. Pero yo puedo usar la Z. Claro, de verdad. Eso está mal. Santana. ¿Quién ganó? Pasó a la final. Tainita va a participar con uno de los hombres. Tainitao. Taina. Ok. ¿Cómo es que tú te llamas? Yailin. Yailin que queda descalificada. Ok, perfecto mi gente. A los hombres se las vamos a poner más difíciles. A los hombres se las vamos a poner ahora ligados. Cada quien va a tener que coger su letra. Y como la pueda. La vamos acá. Vamos a ligar la letra. Yo lo dije, yo lo dije. El primero, ¿quién fue que lo dijo? Yo. El chavo es para mí. El primo mío. Él me deja ganar. Él me deja ganar. Él me deja ganar. Ya lo he puesto de cabeza. Tienes lo que más se aporta. ¿Tú vas a escribir un chavo? Mira, yo voy a poner nada más a su auto comunica. Porque él le ve demasiado largo. El niño es largo. Más manchado. Ok. Dale para acá. Dale para acá. Señores, miren. Ahora la cosa se está poniendo muy difícil. ¿Por qué? Porque a las mujeres se las pusimos más fácil. A las mujeres le sacamos prácticamente amistad a amistad. ¡Cállate! Ahora los hombres tienen que buscársela. ¿Quiénes son los próximos? George Shupert. Ok. Se bajaron entonces. Van a armar su nombre primero. Sí, sí, sí. Se bajaron. Espérate, espérate. No olviden que por ahí arriba está el video donde ellos están tratando del mero abecedario. Uno. A las cuentas de dos. Se sumen hacia arriba. Tres. Tenemos como un hippie. Esa es una O, Esa es una O. Es una O, manito. Es una O. Ah, pero aquí no hay más puede ser. O donde quiera que vaya es una O. Pero no hay más. ¡Vamos! ¡Mira! Está engañando, ¿verdad? Este nombre está feo. ¡Mira! ¡Mira! Si te comunicas, te ves. Vamos a quitar la cara con tu hoyo. Digo, la T. ¿Quién me la quitó? Soto, por favor. ¿Quién me quitó la T? Mira, me hice en tramboyito. Me quitaron la T. ¿Y ahí? ¿Y esa cuba ahí? Eso es ese nombre está malo. ¡Ese es el nombre está malo! ¡Mentira! ¡Gané! ¡Gané! ¡Venga, veinte! ¡Venga, veinte! ¡Gané! ¡Y se entiende! ¡No digas que no! ¡No digas que no! ¡No digas que no! ¡Chupeta es rey! ¡No, no! ¡Chupeta es rey! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡No ve! ¡Mira! ¡Hasta acá no sale el mío! ¡Chupeta me hiciste trampa! ¡Pero nada! ¡No te hice trampa! ¡Te dedico la regal! ¡Definitivamente! ¡Soto acaba de perder! ¡Él lo admitió! ¡Porque el nombre de Chupeta se entiende más! ¡Mera, jablador! ¡Tú lo sabes que sí! ¡Tú lo sabes que sí! ¡Tú lo sabes que sí! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Cuáles son los siguientes por favor? ¡Raputín! ¡Y quién más! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! ¡Y cuál es el siguiente! ¡Tú puedes salir tú de gol! ¡Tú de gol! ¡Tú de gol! ¡Tú le podemos dar! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Se presenta Raputín! ¡Y se presenta Mr. Manchao! ¡Ay! ¿Quién va a presentar? ¿Quién va a poner el nombre más primero? ¡Raputín! ¡Raputín Oficial es el que yo voy a escribir! ¿Me besa ya? ¡A la cuenta de 1! ¡A la cuenta de 2! ¡Y a la cuenta de 3! ¡¿cominzan a escribir su nombre?! ¡Aeeeee! ¿Qué bonita se узнаan? ¡ tapi nada, no! ¡Nece está! ¡Ay el diablo! ¡Y el raputín que vio el raputín ya! ¡Mira esto! ¡Mira ese asiento! ¡Mira! ¡Esto sería el gamanito! ¡Pero que no hay maíz! ¡Mira! 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 ¡Manchado y troteado! ¡Manchado! ¡Ahí no hay maíz! ¡Es una O! ¡La D! ¡Ya ve! ¡Ahí dice mancho! ¡Ahí dice mancho! ¡Mira ahí! ¡Mi maíz tocaba con la roja! ¡Es manchado con D! ¡Que no le digan! ¡Manchado! ¡El troteado! ¡Manchado! ¡Es manchado! ¡Es manchado! ¡Es manchado! ¡Oficial! ¡No puse oficial! ¡Ahí no hay A ni vaina! ¡Oficial! ¡Ganó raputín! ¡Venga a ver! ¡Ustedes pueden lograr! ¡Manchado lo escribió perfectamente! ¡Pero miren! ¡Aquí fue! ¡Ya que yo no entiendo! ¡Aquí dice TRQY! ¡No se entiende! ¡Aquí dice! ¡Aquí dice! ¡Aquí dice! ¡Raputín oficial! ¡Ey veis! ¡Se ve durísimo Raputín! ¡Felicidades papá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que lo que gané mi loco! ¡Ganó! ¡Taina! 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 ¡Y también ganó! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que te llaman? ¡Chupeta! ¡Ok! ¡El que pierda de ellos dos! ¡Va a competir con Raputín! ¡Con Raputín! ¡El que pierda de ellos! ¡Va a competir con Raputín! ¡Y luego entre los dos! ¡Vamos a ver quién se va a llevar el dinero de todos ellos! ¡Vamos a ver mi gente! ¡Vamos al flow ya! ¡Vamos a competir! ¡Nos van a competir ellos! ¡Taina! ¡Contra! ¡Chupeta RD! ¡Y a la cuento de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comienzan a escribir su nombre! ¡Ya che Taina! ¡Ni por la vaina! ¡Ni por que lo escribiste orilla! ¡Ni por la vaina! ¡Mira! ¡Pero busco a él, coño! ¡Ello ahí es! ¡Ello ahí es! ¡Ello ahí es! ¡Ello ahí es! ¡Mira! ¡Ay dios! ¡Yo no voy a ir sin nada! Yo me voy a quedar callado. ¡Ese es el árbol y yo estoy arrancado! ¿Lo puedo dar también? ¡No voy! ¡Me estoy dando cuenta! ¡GADO! ¡GADO! ¡Ahí no! Ahora que sale el nombre fácil, el nombre es chupeta y RD y ya. Oye, oye, ni que es fácil. Sí, RD, el apellido y ya. RD, no, tiene que ponerle el apellido. Tienes que ponerle el apellido. Por la tuya más fácil. Qué fácil, Laputín y oficial. Esa me la diguísima. Esa tuya chupeta, RD. Ya, RD. Se va a perder ahorita que está así. Yo te lo digo todo. Vamos a ver que se va a quedar con los cuartos. Bueno, vamos a ponerlo más épico. Como esta es la final. Esta es la final. Tienes que poner este chupeta. Rap. Rap dominicano. RD, rap dominicano. ¿Cómo es que yo canto? Es verdad, tienen que buscar la forma de que se ponga más épico. Ni siquiera piñe tu ver aquí. Que iba a poner un PJ. Es verdad. Es verdad. Ni siquiera iba a caer un PJ. No, el nombre es él. No, porque el nombre es real. El nombre es real. Nadie te mandó a ti a ponerte raputín. Dale, dale. 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 Señores, ustedes tienen que tratar de quitarse la letra ustedes mismos. No hay que hablar tanto. Vamos a los finales ya. Vamos, bro. Pero no digas. Yo voy 500 a chupetas. ¿Quién va a chupetas? Yo voy a chupetas. Ya, en la chupeta te dejan solo. Pero amigo, pero deja la vaina así. Dale así, dale así. Pero tú sabes cuál es tu vaina. Tú lo tienes para allá. No, 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 no. No, no, no. Chupetas no saben los colores. Chupetas está asustado ahora. Esa es la vaina del cómodo. Esa sabe los colores. Está asustado. Oye, ahora. Ya, dale cuenta de una vez, loco. Porque dime. ¿Va a dar tiempo para ello? Chupetas de rebelde. Ya. Unos. Dos. Comienzan a hacer su nombre. Voy al pinto, voy al pinto, voy al pinto. Raputín, Raputín. Raputín, 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 Raputín. Raput, Raputín, Raputín. Raput, Raputín, 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 Raputín. Bueno chupetas, estoy nervioso. Raputín, Raputín, Raputín. Ya, chupetas, tú no sirves y te vas a ganar. Mira, te vas a ganar. Ay, yo. Yo tengo miedo. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez, Raputín. Una vez, Raputín. Pero él ya no la fue. Ya, chupetas, tú no sirves. Mira, perdí a chupetas. La U. 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 No, espérate. Una U. La U. No hay un loco. Pon la U. La U. La U. La U. La U. La U. ¡Pueta! ¡Pueta! ¡Pueta, Rapputín! ¡Pueta! ¡Pueta, Rapputín! ¡Ganado! ¡Ganado! ¡Es verdad, Pueta, es verdad! ¡Ahí está el video! ¡No, mírame! ¡Ey! No es porque tú me ganaste, Rapputín ganó. ¡Papá, pues yo te gané! ¡Oye, mi hijo! ¡Pierde conforme! ¡Pierde conforme! ¡Pierde conforme! ¡No, que no! ¡Espera, quiero hacer el entregue en cámara lenta! ¡Ey! 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 ¡Es lo mío! ¡Gané! ¡Señores! A medida que fueron participando, su canal estarán pasando por ahí arriba. No olvide que también... No olvide que también la continuación del video, al mando el abecedario, está por ahí arriba. Ese video sí está épico. Te invito a que lo vayas a ver. ¡Prua, pua, pua! Vayan por ahí arriba. ¡Priaa! Vayan... Y en el saludo para Luis Ángel. Saludo para Gustavo Alfonso. Un saludo muy especial para Luis de Svay, de mí a mi personal. Un saludo muy bonito especial para Berti... Bertoni. Muchas gracias, saludos para Jamie. Que compartió en otros videos. También lo compartió Leonardo Misael. Ey! Muchísimas gracias para... Carmen... Carmen Lidia, que siempre comparte en otros videos. También lo compartió Mr.Blog. Lo compartió... Y es mean Beverly... Le mandó la captura de pantalla. Gracias a Félix Guzmán por compartirme en este video Un saludo especial para Rosado TV Saludo también viene para José H.PRO Saludo para Nayel Senado que siempre por comentar en este video Un saludo lo compartió Martínez José Martínez Félix García compartió el video También lo compartió Manuel Tavares José Manuel le dijo a toda su gente que se suscriban al Galán El Galán suscribió a toda su familia San Félix también suscribió a toda su familia Soto lo compartió y suscribió a toda su gente Si quieres ser saludado en el próximo video Solamente tienes que compartir este video Suscribirte al canal Y mandarme la captura de pantalla a mi Instagram Mostrando que sí lo compré Espero que te haya gustado este contenido Si es así por favor compártelo Suscríbete al canal Por favor ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores Para mi cumpleaños el 25 de marzo Que es el regalo que yo quiero Ustedes me ayuden por favor A llegar a los 100 mil suscriptores de cumpleaños el 25 de marzo Y ese es el video Donde ya armaron el abecedario Y ya está mi canal secundario Te invito a que te suscribas Viene contenido épico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!